Conoce los pasos que debes seguir para revisar y descargar tu historia laboral, aportes o si deseas dar seguimiento al estado de los pagos de las aportaciones. Ingresa a www.ies.gov.ec. Opción Asegurados. Da clic en la pestaña de Afiliados. Escoge la opción Historia Laboral. Digita tu número de cédula y clave personal. Ingresa en Consultas en donde encontrarás las siguientes opciones. Tiempo de servicio por empleador. Puedes descargar en PDF el documento de resumen de tu historia laboral. Aportes. Puedes descargar un documento en PDF del detalle completo de tus aportes. Detalle de valores recaudados. Funciona para las personas afiliadas bajo la modalidad de trabajo no remunerado del hogar. Consulta de novedades. Te permite obtener tus documentos de avisos de entrada, salida, modificación de sueldos o días trabajados, entre otros. Recuerda, al mantenerte afiliado, puedes gozar de todos los beneficios que te ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Descarga nuestra aplicación móvil y es app en donde también podrás encontrar tu historia laboral de una manera más ágil y segura. Y es más cerca de ti. Descarga nuestra aplicación móvil. Descarga nuestra aplicación móvil. Descarga. Descarga. Gracias.